No sé, no sé, esto no me convence, yo creo que esto no lo van a poner ¡Ey! ¿Qué tal lo encontráis señores? Espero que lo encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien ¡Bienvenido a mi cama! ¡Bienvenido a mi dormitorio! ¡Chuchi! ¿Despierta gatita? Ah, no se despierta ¿Cómo estáis? Aquí me encuentro con mi parejita Señores, ya sabéis que Nintendo ha anunciado un nuevo Nintendo Direct ¡Oh! A las 12 de la noche, del día 13 al día 14 de este mismo mes Y qué sorpresas nos deparan ¿Con qué? ¿Con qué regalos nos van a obsequiar los señores de Nintendo? Para nuestros sueños, para nuestras ilusiones Bueno, antes de hacer el juego de predicciones de a ver qué van a enseñar los de Nintendo Quería hacer una reflexión sobre lo que suponen los Nintendo Directs Esa jugada para mí, maestra por parte de Nintendo En cuanto a marketing, en cuanto a fanservice O sea, que la gente que siempre, los aficionados de Nintendo Los que tengan una 3DS, los que tengan una Nintendo Switch Siempre estén tan sumamente ilusionados cuando aparece el anuncio de un Nintendo Direct Hay que decir que encima las características de este Nintendo Direct son especialmente ilusionantes Porque... me voy a incorporar un poco Porque este Nintendo Direct dura 45 minutos O sea, este Nintendo Direct va a durar más que el E3 de Nintendo Con lo cual, les da mucho tiempo a enseñar muchos juegos Y eso siempre, hombre, nos da muchísimas ganas ¿No? Yo creo que se van a centrar, sobre todo, en lo que es la campaña navideña En todo lo que van a ser los títulos de Nintendo Pero bueno, pero bueno, a ver si hay alguna sorpresita para 2018 A ver si hay una novedad que todavía nosotros no conozcamos Y a eso, también quiero lanzar una pregunta A todo aquello usuario que no le importa tanto de Nintendo Que son tanto de Microsoft como de Sony En las consolas, ¿no? Que tienen su Playstation 4, su Xbox One La Play 3, la Xbox 360 Por supuesto, la gente del PC Si a vosotros os da envidia sana Lo de los Nintendo Direct O si directamente decís que menuda chorrada Que a vosotros nos interesa Y que no os gustaría que vuestras compañías hiciesen lo mismo Vosotros decís, no, no, para eso está el E3 y punto Nintendo eso Nintendo lo que hace es escalonar Todo lo que son estos anuncios, ¿no? Todo lo que son estas conferencias Hacen muchos Nintendo Directs a lo largo del año Y es lo que yo digo, yo lo veo genial Porque creas expectativa durante todo un año Y encima también te sirven como también ya para centrarte en diversos temas ¿No? Ha habido Nintendo Directs centrado en Animal Crossing Ha habido Nintendo Directs centrado en la 3DS Ha habido Nintendo Directs centrados en Splatoon, en ARMS, etcétera, etcétera Esta vez va a ser como uno general No han dicho de qué va a ir el tema Como hace poco hubo uno sobre los Nindies Creo que esta vez no los van a meter Así que señores, vamos ya con el juego de las predicciones Aún haber dicho que eso Que lo que ha el Nintendo Direct en sí Me parece una manera de ilusionarnos Una manera de hacernos soñar Una manera de esa magia, ¿no? Lo ha hecho genial encontrar Nintendo su propio espacio Desmarcarse de la competencia Y crear a ellos su propio ruido Y también, y también, una cosa importantísima para mí Es que esto es siempre como una especie de sacada de... En fin, como dar un golpe encima de la mesa diciendo Somos nosotros lo único que podemos hacer esto O sea, hacemos los Nintendo Directs Sí, para promocionarnos y tal Pero es porque podemos Porque realmente nosotros somos los que tenemos Mucho contenido exclusivo Muchísimo Y por eso nos podemos permitir el lujo De a lo largo de todo un año Hacer varios Nintendo Directs ¿Eso lo podrían hacer otros? Vosotros, responded en los comentarios Lo podrían hacer otras compañías Lo podría hacer Microsoft, Playstation Varios Playstation Directs Varios Microsoft Directs A lo largo del año Habría suficiente contenido Nintendo lo que nos está diciendo es Oye, que yo tengo contenido de sobra exclusivo Toma, toma, toma y toma Me da a mí siempre esa impresión, ¿no? Y oye, yo como un chiquillo A mí estas cosas me encantan ¿Qué enseñarán en el Nintendo Directs? Cariño, anda, ayúdame Cari 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 Es que anoche la dejé agotada Cari, despierta Ay, ay, ay Perdona, perdona, cariño Perdona Que tú ¿Qué predicciones tienes para el Nintendo Direct? Tú que predicciones Vale, vale Sí, lo siento Para eso Ya se ha vuelto a dormir Dice que para qué la había despertado Que nada más que para eso Bueno Ella dice que no va a haber novedades Según ella Bueno Os voy a recordar Todos los juegos de estreno Medianamente importantes Que queda ya para esta campaña de Navidad Yo creo que Durante el Nintendo Direct Van a enseñar estas cosas Esta lista Tenemos Metroid Samus Returns Que está a punto de estrenarse Pero bueno Todavía quedan unos días Y ahí está la duda De si volverán a hablar En este Nintendo Direct Como para hacer una última promoción De ese videojuego Luego tenemos el Pokken Tournament DX Yo creo que este seguro Que va a estar Para anunciar Todos los luchadores que habrá Todas las novedades que habrá Etcétera FIFA 18 Seguro Seguro Para mí Que va a estar En el Nintendo Direct Pues recordando A un título Tan sumamente importante Y que Electronic Arts Además Se han centrado En una versión especial Y que dicen que es El mejor FIFA Que ha aparecido Con muchas diferencias En portátiles Que ellos han hecho ¿No? Luego tenemos El Mario & Luigi Secuaces de Bowser También va a haber Títulos seguros Tanto para 3DS Como para la Nintendo Switch Yo apuesto por eso Luego Nuevas imágenes ¿No? Darnos más ilusión Sobre el Super Mario Odyssey Yo creo que también Es una apuesta segura Luego tenemos también Pues ahora La llegada de Pokémon Ultrasol Y Pokémon Ultraluna ¿No? Son títulos muy importantes También hay que pensar Cuánto tiempo van a dedicar A estos títulos Luego también Supongo que entre Anuncio y anuncio de título Pues habrá Nuevos anuncios De Amiibos O de Tarjetita O de lo que sea ¿No? Luego tenemos Está importante El Xenoblade Chronicles 2 También Un poco más Acerca de él Que no conocemos Tampoco demasiada imágenes Demasiada información Sobre el juego Luego tenemos Por supuesto El Skyrim El Skyrim La versión para Nintendo Switch Que tiene una pinta maravillosa Y oye Jugar a la Nintendo Switch A mi querida amante Con el Skyrim Un gran juego como él Para una portátil Está muy muy bien Luego tenemos También el estreno De NBA 2K18 Pero claro Estas son Third parties ¿No? ¿Hasta qué punto Van a enseñar Third parties? Si van a enseñar Más puntos Para promocionar Su propio producto Producto Made in Nintendo Y luego La pregunta Que lanzo a todos vosotros ¿Qué os daría Mucha ilusión Que anunciasen? O sea Una novedad Que antes no se conociese ¿No? Mucha gente Está apostando Porque van a hablar Sobre un nuevo Yoshi Un nuevo Yoshi Dan más información Tal y cual Que van a hablar también Sobre un nuevo Kirby Es eso O sea En estos 45 minutos Les va a dar tiempo Van a hacer un hueco Para algún juego Que saldrá en 2018 O simplemente se centrarán Lo vuelvo a repetir En la campaña navideña Yo lo que haría Personalmente Si fuese De marketing De Nintendo Yo lo que haría Sería Eh Anunciar Todo lo que tengo que anunciar Para este año Para recordároslo Para que os dé Esa hambre ¿No? Esas ganas ya de tenerlo Ponerlo lo mejor posible Lo mejor envuelto posible Pero además de eso Utilizar una pequeña trampa Y eh El anuncio De un juego muy prometedor Un juego muy ilusionante O sea Que haya un juego En todo ese Nintendo Direct Que haga mucho ruido Para que la gente Pille con más ganas todavía Ese Nintendo Direct Y que haga más ruido Y que tenga como más sed De todo lo que tenga que ver Con Nintendo O a lo mejor Por culpa de un anuncio así Opaco O sea Tapo A los productos navideños ¿Vosotros qué haríais? ¿Anunciaríais una novedad? ¿No la anunciaríais? Hmm Sería un efecto positivo Sería un efecto negativo En cuanto a lo que tenéis que vender Con respecto a estas navidades Mucha gente Pues claro Está esperando No More Heroes ¿Verdad? La nueva parte de No More Heroes Un estreno Un juego Pues de la marca Nintendo Como puede ser Un nuevo Donkey Kong Un nuevo Pikmin Lo que había dicho Un nuevo Yoshi Un nuevo Kirby Así que eso Si va a haber Alguna novedad Por favor Vosotros me lo decís Yo aquí estoy Con mi Kuki Con mi gatita Preciosa Amante Todas las noches Con ella ¡Ay! ¡Qué alegría me da! Maravillosa Pero esto es un poco Lo de los Nintendo Directs Es como el día a día De los enamorados ¿No? Muchas parejas Lo que hacen es Centrar todos sus regalos O acordarse Del cariño Que se tienen Precisamente En fechas señaladas Como el E3 ¿No? Esa clase de fecha Donde todo se concentra En donde sí La llevas a tu amante A un restaurante Todo muy romántico Que sea un hotel Que si le compra Muchas flores Que si Lo que sea ¿No? Cosas especiales Y tal y igual Pero en una determinada fecha ¡No! Lo que está haciendo Nintendo Y que me parece muy bien Con los Nintendo Directs Es escalonando El día a día Ilusionar Hacer soñar Hacer que exista Siempre esa magia A lo largo de todo un año De manera mucho más prolongada Todos estos regalitos Estos minitos Estos detallitos ¿Verdad que sí, Chuchi? ¿Verdad? No solo le vais a dar besos El día de los enamorados O cuando sea vuestro aniversario O no sé El día mundial De Pegarse morreo No sé si existe yo ese Momento Momento, cariño Cariño ¡Ay, ay, ay! Que voy a llorar Cariño ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, cariño? Este papelito ¡No me digas que esta es tu lista de amantes! ¡No me digas que esta es tu lista de amantes! Link 054 ¿Qué es? Fermín Pérez ¡No! ¿Con quién me engañas? ¡Adriá! ¡Dios mío! ¡De Valencia! ¡No! ¡Adriá Chulia! Pero bueno, cariño Con tantas ¡Ah, no! Ah, vale Perdona No, que es que son sus cumpleaños ¡Hombre! Link 054 De Colombia ¡Felicidad a 29 anitos! ¡Ah, ah! Fermín Pérez 18 años ¡Eres un yogurín! ¡No podría ser el amante! ¡De la Nintendo Switch! ¡Anda que no da guerra! Y luego, pues bueno Adriá Chulia de Valencia Que Que es de tu compañero Admarki Que te tiene mucho cariño Y el hombre Pues me ha dicho que te felicite ¡Felicidad a todos vosotros! A toda la gente que tenga su cumpleaños ¡Yo ya no puedo felicitar a todo el mundo! Entendedlo Y bueno, un enorme abrazo Siempre A la gente que lo esté pasando mal Y por supuesto Lo está pasando en Miami Florida Ahora con el huracán Irma Todo lo que ha ido sucediendo Con todo el terremoto en México Con lo que ha sucedido en las islas del Caribe En fin, un enorme abrazo a todos ellos Y nada Yo ya me despido Que es lo que nos deparará El Nintendo Direct ¡Ay! Que malilla que hay No la despierto más No la despierto más ¡Ay! Pero bueno Yo voy a seguir repasando Con vuestro permiso La lista A ver si me dejo A algún detalle Los Nintendo Direct Son una idea genial Está funcionando muy muy bien A Nintendo Es una gran manera De ilusionar a la gente Es que lo dan a la mente A lo largo del año Y yo creo que les da Un poquillo de cosilla Les gustaría A los rivales Que también Les tratasen así Con ese cariñito En fin, señores Que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Y que no se lo veáis Todo de una manera Pragmática No, no, no Tenéis que ver Más allá Esos entresijos Romanticones La magia De este mundo La magia Por ejemplo De estos Nintendo Direct De a ver Que nos deparan Que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Ojalá que haya Una mega sorpresa ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chuchi ¿No te despiertas? ¡Le voy a dar un cojinazo! ¡Que no se enteren! Chuchi, chuchi Chuchi Chuchi, chuchi ¡Que viene Freddy Krueger! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!